¿Cuál es el entregar un kit escolar como parte de un compromiso que el Patronato Provincial tiene con ellos en este proyecto que se llama Apoyo Psicopedagógico? Este proyecto va a ratificar el compromiso que tiene tanto la institución como tal a través del Patronato y con ello el Consejo Provincial. Y decía ratificar el compromiso porque los niños, las niñas y adolescentes en el campamento vacacional hicieron un compromiso. ¿Recuerdan ustedes ese compromiso perfecto? ¿Me recuerdan? Ya, ustedes se comprometieron con Patronato Provincial que la nota que iban a sacar en sus estudios era de 10. ¿Lo van a cumplir? Les pregunto, ¿van a cumplir ustedes? ¡Oye, bajito, estoy escuchando eso! Ustedes lo pueden, ustedes pueden hacerlo, demostrar que tienen toda esa capacidad intelectual para hacerlo. De hecho, nuestros niños y niñas del proyecto han superado el año anterior, están en un nuevo año escolar. Y eso tenemos que felicitarlos. Eso no solamente a ustedes, a todo el personal del Patronato, porque ellos tienen esa meta. La meta es que sus niños de aquí del proyecto pasen al nuevo año escolar. Buenas tardes a los señores y a las autoridades que se encuentran presentes aquí. A la señora presidenta, al Patronato, al señor prefecto que se encuentran en el... A todos los autoridades que están presentes. A todos los padres de familia, a todos los niños que se encuentran aquí. Agradeciendo a este Patronato que nos da un apoyo muy grande a los niños que necesitan más. Y eso a que siga adelante para todos los niños que necesitan más, niños de apoyo. Muchas gracias. Es necesario que padres y niños estén muy conscientes de los promedios que ellos deben alcanzar. Este es un beneficio para muchos, pero que también, así mismo como ustedes gozan de este beneficio, hay muchas más personas que están fuera de este beneficio. Por lo que sí vamos a poner algunas exigencias, las cuales es que los niños tengan muy buenos promedios, que estudien mucho, porque no es justo que al ser beneficiarios de una ayuda de este tipo, los estudiantes terminen perdiendo el año. Eso no es justo. ¿Para quién? Para aquellas demás personas que se están quedando sin este beneficio. Si ustedes han sido seleccionados y el año de hoy van a gozar de este beneficio, al menos demuestren que se ganaron este beneficio pasando el año. Las personas que no superen un examen supletorio automáticamente estarán fuera del proyecto. Y queremos que ustedes sepan esto desde el inicio del año, para que de esa manera ustedes le vayan poniendo el interés desde el primer día que empiezan clases. Preocupados siempre de hacer sus tareas, de estudiar sus lecciones. Aquí tienen ustedes el apoyo de las tutoras que están todos los días, de lunes a viernes, dirigiendo sus tareas, sus actividades. También recordarles a los padres de familia que hay algunas actividades a las que se comprometen también en participar, como son los talleres, como son las mingas y demás actividades a las cuales serán convocadas por las tutoras de cada uno de los hijos de ustedes. Creo que en resumen, esas son las obligaciones que ustedes tienen para con el proyecto y son muchísimos los beneficios que sus hijos tendrán dentro del proyecto, como el que están palpando el día de hoy. Decirles que también se está realizando una reforma en el POA para poderles entregar posiblemente en unos 15 días más lo que son los zapatos deportivos, en consideración de que ha existido una reforma en el plan de estudios y los niños prácticamente ahora tendrán 5 horas a la semana los niños de octavo, noveno y décimo. Esto quiere decir que al menos 3 días van a tener que usar los zapatos deportivos. Considerando eso, se está realizando una reforma y en los días siguientes se les entregará también los zapatos deportivos para los niños. Hemos buscado que los implementos que se les va a entregar el día de hoy sean de la mejor calidad y les duren. Igual que hemos visto las mochilitas que se les dio el otro año, que seguramente ahora ya lo pueden heredar a algún hermanito en casa, algún primo, algún vecino, porque están en excelente calidad. De la misma manera, pues las cosas que les entregaremos el día de hoy son muy buenas, acorde a ustedes. Y de esa manera también esperamos el rendimiento y la respuesta de ustedes en sus estudios, niños. Bienvenidos a todos. Por eso, los niños y niñas beneficiados tienen que aprovechar. Tienen que dedicarse. ¿Cuántos niños y niñas no tienen esta oportunidad hoy? Como no quisiéramos llegar a todas partes, pero no nos permiten los recursos. Pero lo poco que podemos hacer lo estamos haciendo. En la Constitución de la República reza que debemos tener una educación de calidad. Pero ¿cómo? Si no tenemos a veces una ayuda adecuada. Creemos que la labor de patronato, dedicada para que el desarrollo integral del ser humano, en parte de ello la educación, que el Ecuador exige, como debe ser, nosotros debemos exigir educación de calidad. Por lo menos en algo, en los insumos, en lo que podemos ayudar, en orientar en que nuestros chicos, en que nuestros niños y niñas, cada día se superen en el tema de educación, lo estamos haciendo. Decirles a ustedes que han sido beneficiados de este proyecto de apoyo psicopedagógico, que lo aprovechen, que lo sepan aprovechar y que lo sepan llevar adelante. Por lo menos la inquietud de nosotros es que esto se mantenga mientras lo podamos hacer. Hay por ahí ciertas cosas que nos han pedido, parece que el gobierno del Ecuador no está muy contento con lo que hay los patronatos en el Ecuador y ya están pensando en eliminar los patronatos. Pero nosotros vamos a continuar trabajando y posiblemente si nos toque cambiar de nombre, hemos de cambiar de nombre, pero vamos a continuar trabajando. Creemos en la autonomía, creemos en que nosotros los amazónicos nos merecemos un trato preferencial, así dice la Constitución y por eso seguiremos luchando, para que a nosotros nos tengan como debe ser, como la región que ha dotado de recursos a todo el país y que en otros lugares ahí están las grandes sombras de que nosotros no las tenemos. Así que en ese sentido, muy contento esta tarde de ver el beneficio de ustedes y espero que les aproveche a ustedes, amigos, padres y madres de familia, a velar por estos niños que son realmente quienes van a fortalecer el futuro de nuestra provincia y del país y creemos que ayudando un poco, colaborando juntos, porque de parte de ustedes y de la nuestra, va a haber ese apoyo. Creemos que vamos a hacer lo mejor por ellos. Dicho esto, agradeciéndoles a todos ustedes y deseándoles el mayor de los éxitos, muchas gracias por su presencia y por participar. Gracias a todos, dígamos. Gracias. Se listan los chicos Jimmy Luchinaza, Wendy Bastidas y Joel Guatatopala.